Bienvenidos apreciados estudiantes, en este video tutorial podrán identificar los pasos a seguir para desarrollar la actividad con inteligencia artificial de la tarea número 2. En la guía de la tarea 2, About Me, vas a encontrar todo lo relacionado con cada uno de los elementos que debes ir presentando a tu tutor en el periodo comprendido entre febrero 22 y marzo 22. Están muy atentos a cada uno de los elementos que conforman esta interesante actividad. Veamos ahora lo relacionado con inteligencia artificial. En el paso número 1, en la actividad 1.6, encuentras descrito lo que debes desarrollar con la inteligencia artificial. Aquí te vamos a pedir que utilices un phrasal verb para expresar algo de una anécdota que te haya sucedido. Te voy a explicar paso a paso cómo lo debes hacer. Te recomiendas que sigas este paso a paso para que sea muy sencillo utilizar la herramienta de inteligencia artificial. Primero que todo, te recomiendo que elabores tu oración de acuerdo a los requisitos de la guía. Selecciona phrasal verb en donde expreses algo que te haya sucedido como anécdota en el pasaje. En este caso te comparto este ejemplo. My car wrote down on the way to my guard. Wrote down sería el phrasal verb que yo estoy utilizando y que se relaciona con el viaje que hice a my guard hace algunos años. En el segundo paso vamos a utilizar word para dibujar algo que represente esta oración que acabaste de construir. Y en la que vamos a hacer una toma de captura de ESD. Posteriormente iremos a la herramienta en donde vamos a utilizar inteligencia artificial. Vamos a ver cómo lo vas a la hora. Como lo mencionamos anteriormente, el paso 1 es tener la oración lista. En el paso 2 vamos a utilizar Word que tú encuentras en tu ordenador y te sugiero que utilices esta herramienta de dibujo. Cuando tú abres Word vas a encontrar una ventana en la parte superior donde encuentras diferentes pestañas. Búscala que dice dibujar. Allí una vez despliegues vas a encontrar una serie de herramientas para escribir como son los lápices, unos marcadores. Selecciona uno de ellos y elabora tu dibujo relacionado con la oración que construiste anteriormente. Posteriormente que tengas tu dibujo como te estoy mostrando aquí en mi ejemplo, tómale una captura de pantalla a ese dibujo. También puedes dibujar en una hoja de papel ese dibujo colocado enfrente de tu cámara del computador si la tienes y tomarle esa foto desde tu cámara. Lo puedes manejar de las dos formas. Yo aquí te estoy presentando cómo lo harías desde Word. Una vez tengas la oración lista, tu captura de pantalla en tu ordenador, vas a digitar o vas a tu guía de trabajo y allí te das clic al link que te va a llevar a la herramienta de inteligencia artificial. Se te va a desplegar una pantalla similar a esta y te voy a pedir el favor que hagas clic en la segunda caja negra que encuentras en la parte superior como el único con la flecha verde de este dibujo. Vamos al siguiente paso. Una vez ingresas por el link que hiciste o por ese clic que hiciste en la cajita 2 del anterior paso, vas a encontrar este entorno dentro de la herramienta de inteligencia artificial. Lo que vamos a hacer ahora es saber cómo subir ese dibujito que tú creaste a partir de un Word en donde tomaste una captura de pantalla y la oración que construiste con el phrase albergue para construir una imagen utilizando inteligencia artificial. Vamos a ver en dónde vas a colocar cada uno de estos elementos. Listo. Vamos ahora a utilizar la herramienta de inteligencia artificial y te sugiero que sigas este orden 1, 2 y 3 para que sea muy sencillo. En el paso número 1 va a hacer clic en donde dice Image y allí te va a desplegar una ventana donde tú vas a añadir la captura de pantalla que hiciste del dibujo en el paso anterior en Word. ¿Ok? Ahí lo vas a subir. Posteriormente, ese te va a reflejar dónde está esa tortuga allí. Allí, esa tortuga va a ser reemplazada por el dibujo que tú elaboraste previamente. En el paso número 2 vas a encontrar en Prompt una casilla, una caja en donde vas a digitar la frase que tú ya construiste con tu phrase albergue. Cerciórate de que esté bien escondida, que esté con la gramática adentrada. Y ahora vamos a ir al paso 3 para la magia. Vas a darle clic a esta cajita que está en el que dice Run. Vas a darle clic aquí y ya vas a ver lo que va a aparecer para ti. Listo. Acá vas a ver la magia. Ya has incorporado el garabato que hice en Word. Colocí en Prompt. Es decir, frase. Voy a darle como instrucción a la herramienta de inteligencia artificial. Le di Run, como le dije en el paso 3. Y miren lo que me generó como una imagen a color. Esto es lo que tú debes tomar como pantallazo y que debes compartir con tu editor en el foro cuando estés compartiendo la parte 1.6 del paso 1 en la estrella número 2. Listo. Es súper sencillo. Esperamos que aprendas a manejar ese tipo de herramientas y que realmente sean algo para ti novedoso y llamativo para practicar este pescado. Hasta una próxima.